Cada movimiento estoy pintando Lo llevo en mi sangre El baile para mi es todo en la vida Significa gustar, hacer algo porque me nace Vista Africana nace con un sentimiento de ayudar a los jóvenes Que tengan un espacio hermoso, que se entretengan Y conozcan más el folclore, el arte de Urabá